Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Repaso y Vistazo, donde miramos, como saben, un repaso al sermón del domingo y un vistazo al sermón que viene para la siguiente semana. Aquí yo, Eduardo, con mi esposa Marina, saludando a nuestro pastor Carlos Briceños, que ¿dónde uno se encuentra hoy, pastor? Saludos a todos, el día de hoy me encuentro en Australia, en Sydney, Australia, ando buscando a Nemo y todavía no lo encuentro, así que aquí voy a estar un 10 días más. No, aquí estoy trabajando, estoy en mi trabajo aquí. ¿Y de allí va, viene para acá o va a otro lugar después? No, no, ya solo aquí, de aquí me estoy yendo para allá. Ah, qué bueno, qué bueno, te lo miraremos pronto. Bueno, pastor, este, hablando del sermón del domingo, este, como digo, me interesó mucho esa palabra de sumisión, que es una característica del cristiano, este, muy importante. Sí, 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 hermano, y hay que recordar siempre que lo que estamos hablando aquí es evidencias de que estamos llenos del espíritu. Vimos la semana antepasada que dice estar llenos del espíritu y ahora estamos viendo esas evidencias. Y lo que se trata del tema de hoy es que el creyente muestra sumisión y comienza primero con sumisión mutuo, uno con el otro. Sí, porque si no hay ese espíritu de sumisión, como que uno no puede decir que de vez está lleno del Espíritu Santo. Sí, nos gusta ir directamente a la parte de las mujeres, sumétense a sus maridos, pero no comienza siempre, sumétanse unos al otro. Después ya podemos ver, si no hacemos eso, nada de lo demás se puede hacer. Sí, pero no hablemos de cosas trísticas. Como le decía este, me daba un poco de temor este, invitar a Marina a hablar de este tema, porque sentía que se iban a hacer consejería matrimonial aquí. Y me iban a rellenar a mí. No, muy me gustaría escuchar la versión, lo que piensa la mujer acerca de la sumisión. Es una siempre buena escuchar, porque hay mucho malentendido ahí. Así que me gustaría escuchar de Marina, qué piensa de la sumisión, de lo que se habló el domingo. ¿Qué piensa Marina? Pues yo, como todas las mujeres, cuando las mujeres estamos hablando del siglo XXI, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra someterse, especialmente del esposo, que dice, sométete mujer. Entonces, estamos escamados ya con esa palabra, ya tenemos miedo de esa palabra. Estamos hablando de que estamos hablando mujeres del siglo XXI, y tenemos el trasfondo de que venimos de una cultura machista, de donde la mujer se ha querido aplastar, se ha querido someter a la fuerza, no por voluntad propia, no como dice la Biblia. Como usted nos explicó el domingo, no de esa manera, ¿verdad? Entonces, hay muchos mitos en cuanto a cómo debe de someterse la mujer. Entonces, y sí, pues, a mí me gustaría aclarar un poquito así más, aunque ya lo dijo, lo explicó bien, pero si usted estuviera hablando, que de hecho lo está haciendo la mujer del siglo XXI, ¿cómo definiría la palabra someterse? Porque yo lo busqué en el diccionario y tampoco me gustó lo que decía, decía como algo a la fuerza, decía como algo a la fuerza, como cuando un rey llega y conquista, como que toma algo a la fuerza, ¿verdad? Y sí, y no es bíblicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la mujer entiende cuando dice someterse, o sea, tengo que estar calladita, no voy a decir nada, no voy a opinar, no voy a poder decir ni en qué se va a gastar el dinero, no voy a tener voto en la crianza de mis hijos, no voy a poder ni poner un cuadrito sin pedirle permiso al esposo, no voy a poder, ¿entienden? Esa es la manera como la mujer, me acuerdo mucho de una hermana en otra iglesia que decía, dice sumisa, no sumensa, y eso es lo que, eso es la perspectiva que tienen y tenemos, pues muchas mujeres, sí, dice sumisa, no sumensa, entonces no es algo como que, por eso sí, puede definirnos usted un poquito más lo que es bíblicamente someterse. Sí, y por eso siempre la Biblia hay que leerlo en contexto, y el contexto de eso es que estamos hablando de llenos del Espíritu, estamos hablando de una vida no terrenal, entonces desde que lo empiezas a ver del punto de vista terrenal de la carne, vas a perder completamente el valor y lo que está diciendo la palabra, está hablando aquí de espiritual, y lo que se está pidiendo aquí, acuérdense, estamos hablando lleno del Espíritu, no se puede hacer con entendimiento humano, con las fuerzas humanas, solo es con llenos del Espíritu, y ese es el contexto que tenemos que hacer, porque el mundo sí dice someterte, desplastarte, pierdes de valor, pero Jesús mismo fue sumiso, y ese es el contexto que estamos viendo, estamos viendo un acto voluntario que está demostrando que estoy pensando la necesidad de otros sobre el mío mismo, es lo mismo como el amor, y lo dice el pasaje muchas veces, como Jesús lo hizo, el amor que está hablando, no está hablando del amor del mundo, está hablando de un amor de acción, un amor que siente y hace cosas por otra persona, porque quiere el bienestar del otro, entonces no podemos ver la palabra sumisión en el contexto hombre natural del terrenal, sino que es algo espiritual que estamos hablando, y cuando se mira de esa manera, entonces puedes ver estos versículos, como fue escrito e inspirado por el Espíritu Santo, que es una sumisión voluntaria por amor, y también es una sumisión que se gana, no es una sumisión que solo es automático, así que ese es el contexto bíblico en que hablamos de la sumisión. Sería como explicar esto, que Jesús tenía tanta autoridad y tanto poder, que decidió someterse, entonces no es que disminuyó su poder, sino que él decidió someterse, como usted leyó en ese que le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, le pide que sí pueda ser la voluntad de él, pero que se haga tu voluntad, en ese momento él se sometió a la voluntad del Padre, aunque él tenía la autoridad y su permiso. Sí. Correcto, se estaba sometiendo a lo que Dios quería que era mejor para la humanidad. Y por eso podemos mirar que al someterse uno, especialmente a la Palabra de Dios, no pierde poder, sino adquiere más poder, más autoridad, basado por medio del Espíritu Santo y por medio de la autoridad de la Palabra, porque estamos enlineados con el Padre, con el Espíritu, y con su Palabra. Sí, cuando se somete, simplemente estás diciendo, estoy aceptando el orden de Dios en el matrimonio. Y también en la relación con los hermanos en la iglesia y las autoridades en la iglesia, porque también a veces que no estamos de acuerdo con el pastor, tenemos que a veces seguir la llanza, porque eso me hace al liderazgo también. Pero siempre bajo el temor de Dios, siempre bajo el temor de Dios, dice la Palabra. Sí, sí, o sea, yo pienso que lo más importante para un cristiano es no someterse a las personas o a las autoridades, sino someterse a Dios. Y si Dios dice, sométete, entonces no es que me estoy sometiendo a la autoridad o a las personas, sino que me estoy sometiendo a Dios que me mandó que me sometiera. Eso no es como que me someto a la gente, sino que me someto a Dios. Sí, y hay una estructura bien, comienza con Dios, ahí comienza la sumisión, todo lo demás es el orden de Dios. Y si te estás sometiendo a Dios, el esposo y la esposa, todo está en el orden que Dios lo hizo. Pero tan pronto quitamos a Dios de la ecuación, ya no es una sumisión espiritual, ya es lo que el mundo está exigiendo. Sí, ya es donde llevamos al, al este, los, los, como se habla, los líderes este, como se hacen esos líderes este, dictadores, dictadores, ¿verdad? Que ya, ya. Los tiranos. Bajo la autoridad. Los tiranos. Sí, este. Somía, usted, usted puso como temas la sumisión demandada, o sea, lo que Dios demanda, y luego la sumisión demostrada, entonces tenemos que demostrar que somos omisos, tener un carácter de, hablo específicamente de los hombres, ¿verdad? Sabes que los, hablo de los gobernadores. Sí, y, 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 la parte más importante de aquí es que todo, todo, todo la sumisión viene, viene en el orden. Y, y cuando habla de los gobernadores, es precisamente lo que preguntó Marina, que no estamos hablando de la sumisión como los mundos lo hacen. Eso es no lo que hace el mundo, dice la palabra. Eso es no la manera que ustedes lo hacen. Pero, pero, eh, cuando vemos de esa manera, podemos verlo de, de la manera de Dios. Pero también, lo más importante aquí creo, y quisiera conseguir la opinión de Marina también, la parte del hombre, porque hice la pregunta, damas, ¿cuántos de ustedes se quisieran someter a una persona que es así? Y, y, y es algo que nosotros como esposos tenemos que trabajar mucho, y me incluyo a mí, porque nos, no, dije, dije desde el principio, creo que el problema que tenemos los, los esposos dejamos de enamorar a nuestras esposas. Y, y, y creo que si, 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 si las, si las hacemos lo que la Biblia dice que hacemos, las mujeres no tienen, no van a tener problemas sometiéndose. Pero también ella me tiene que enamorar a mí, ¿no? Se tiene que, se tiene que ganar esto. Todo esto, todo esto. Todo, todo, todo esto, sí, pero, eso, pero eso, no es gratis, y, y ahí, y dice la Biblia que tú, tú tienes que tomar la iniciativa, el amor va a venir, que de buena hora, pero tú lo tienes, alguien lo tiene que comenzar, y es el hombre que lo tiene que comenzar. ¿O el hombre dijo? Sí, digo el hombre, dijo. Yo sentí que la mujer. ¿Qué opinas de eso tú, Marina? No, pues, estoy de acuerdo, o sea, exactamente así como lo dijo, el, ¿qué mujer no se va a someter? Como puso, alguien puso Dan, el grupo que tenemos, ¿qué mujer no se va a someter a un hombre lleno del Espíritu Santo? O sea, igual, igual a un líder, igual a un líder, como estaba él hablando en el caso de los pastores, igual a un líder, a otra persona de autoridad, quien no se va a someter a alguien que está lleno del Espíritu Santo, lo va a reflejar en sus acciones, en sus actitudes, y más que nada, en el, ¿cómo se dice? En la, en la entrega, en el, no el egoísmo, ¿qué es lo contrario de egoísmo? O sea, o sea, pues lo contrario, pues, una persona que no es egoísta, es una persona que está lleno del Espíritu Santo, y en, en una relación de pareja, o de hermanos, o de padres e hijos, si existe el egoísmo, no está, alguien ahí no está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, pero así como Cristo, ah, se sometió, y se negó a sí mismo en todo, se negó a sí mismo en todo, entonces, eh, esa es la clase de relación que nos puso como ejemplo, para que sigamos, no solamente en el matrimonio, sino con nuestros, en la iglesia, entre nuestros hermanos, en nuestros padres e hijos, ¿verdad? esa relación de, sin egoísmo, que no entrega total. Sí, porque el egoísmo, es algo directamente de la carne, de, de, de la, el egoísmo, viene de la carne, y, y lo que está hablando aquí, es del Espíritu, lo que proviene del Espíritu, muy, muy buen dicho. Y si, este, bueno, yo creo, ya me, ya me he torturado, ya me he torturado, mucho con la sumisión del hombre. Sí, y vamos a seguir viendo la sumisión, en, en, en las próximas semanas, las próximas semanas vamos a seguir viendo la sumisión, y todo el resto se habla de la sumisión, cómo se, no, cómo se mira, eh, una persona que está lleno del Espíritu, la semana que viene, vamos a ver la sumisión en el hogar, en tu vida diaria, los hijos con los padres, los padres con los hijos, cómo se mira la sumisión en tu trabajo, vamos a ver, en tu trabajo, cómo debe de reflejar el creyente una actitud sumisa en el trabajo. Esto va a ser la próxima semana, y espero que lleguen hermanos, y va a ser de mucha bendición. Así es, así es, pues una vez más, pastor, muchas gracias, sabemos que anda muy ocupado, y allá, miro que es de día, aquí es de noche, todavía, todavía me sorprende, el cambio del tiempo. Sí, yo estoy adelante del tiempo, como 15 horas, así que ya, para mí ya es un día adelante, ya es de día en la tarde. Estamos hablándole al futuro ahorita. ¿Ya es verano, o es invierno? ¿Cómo está la cosa? El verano, está comenzando el verano aquí. y está comenzando el verano, sí, sí, sí. Bueno, pues hermanos, muchas gracias, nos vemos. La bendiga, cuídese. Muchas gracias a todos por escucharnos, nos miramos el domingo, para someternos a la voluntad de Dios. Hasta luego, pastor. La bendiga. Amén. Bye, bye. Bye, Bye,